Soy vieja escuela Y en Culiacán La camiseta con escudo de meseta Siempre la voy a cortar Que les presumo, que les cuento Y que les digo o que quieren escuchar Que soy el dos que llevo rato en la partida Como un soldado imperial Yo nunca tomo, siempre despierto Ya tengo rato en el movimiento Muchos amigos que se han marchado Me tocó verlos cuando empezamos Hay mucha ropa con logos nuevos Yo traigo el mismo desde hace tiempo Bastantes marcas, muchos de tren Yo no me quito el del sombrero Tengo respeto por las clínicas De culiche y me voy a respetar Pues siendo honesto a estas alturas del partido Lo mejor es apoyar Uno más sumo sumando Eso está claro Que es mi clave personal Han traspasado modas clicas Y el sombrero no nos deja de tapar Guerras internas Algunos dedos Muchos problemas También encierros Mejor calmados Está canijo No más me importa Estar con mis hijos Fan de los autos Siempre exclusivos Le gustan mucho Los deportivos Perfeccionistas Perfeccionistas En todo sentido Che y yo me apodan Firme seguimos El sol Morro no nos deja de tapar Estar con mis hijos